Cuando uno trabaja así como nosotros, debe alimentarse bien. Así que me aseguré con mi sudado de doncella, con jugo de cocona y kion. Los demás humildemente se comieron una cecina con patacones, ceviche, asado de samaño y nada de chelas, refresco de camu camu, cocona y arasá. A ver Grimaneza, cuéntanos cómo se cocina tan rico en San Ramón. Este, el pan de árbol es de acá de la zona y culantro chuncho también de la zona, que esa es la que da rico sabor. Con creatividad se puede hacer aquí de todo. Arroz chafa de cecina, además lo hemos saltado con cecina a base de cocona, con cocona y les digo los ingredientes que aquí se encuentran, el kion, cocona, muchas frutas que lo podemos incluir ahí. Miren, hicimos una pausa en el almuerzo y nos encontramos con esta gigantografía de la selva central. En realidad se trata de Panpermoso, un sitio del que vamos a ir en los siguientes días. Y aquí estoy yo en un viaje que hicimos hace varios años. En los siguientes días vamos a estar en ese sitio, en esa catarata, con esos paisajes, con todos los encantos de la selva central. Todo esto se llama San Ramón, y vean, aún hay más. Con tanta moto era de esperarse que a la gente local le guste el motocross. Y claro, aquí hay un buen circuito para sacar del jugo a su fierro. ¡Suscríbete al canal! El de San Ramón me parece el mejor circuito de aquí, de la selva central, de Chanchamayo, porque más esto de aquí es como supercross, podríamos decir, porque es más trabado, paramos siempre en el aire, los peraltes son muy buenos. Y para terminar nuestro intenso día, vamos a perdernos por ahí, en medio del monte. No estamos en un cuartel, estamos en un campo de paintball. Muchos ya saben qué es. Se trata de un juego de estrategia entre dos bandos, simulando un combate, pero donde se disparan cartuchos de pintura. Esto es para que si me disparan, mi ojo no se caiga. No te caiga ni al ojo ni a la cara. Protege todo lo que es oreja, atrás un poco de la nuca y la cabecita. ¿Cómo sabes que te ha caído? Si es que me cae, duele. No es realidad virtual esto. No, no, no. Después cuando tengas los moretones, las ves y vas a ver si es realidad virtual. El paintball existe en el Perú hace varios años, pero en este lugar la batalla se da en un escenario real de la selva. Esto solo es para grandes que quieren divertirse como chicos. Se trata de una batalla. Ojo, las armas no son reales, pero sí se requieren tácticas, trabajo en equipo y obviamente valor, porque esas balas de pintura sí que duelen. Gana quien captura la bandera rival. Buena forma de liberar el estrés. El paintball es un deporte de estrategia en realidad, donde que se combinan muchas emociones. Entre ellas está la estrategia, el miedo, el ser líder, el ser capaz de afrontar muchas cosas. O sea, al meterse al campo, porque las balas te vienen y uno tiene que tener la fuerza suficiente para entrar al campo. Mañana seguiremos, pero disparando nuestras cámaras de fotos. Ya volvemos.